Nos parece que no podemos hablar sobre los derechos territoriales, culturales, derechos de las mujeres, la lucha por un mejor país sin incluir y también apostar y a desarrollar un trabajo con la diversidad de género. Tomar como principio fundamental en nuestra lucha el que podamos vernos en los ojos, el que podamos escucharnos, el que podamos ponernos en la otra parte. Tenemos un reto grande y la crisis climática está poniendo en gran riesgo la humanidad y hay que trabajar fuertemente desde nuestros espacios y movimientos sociales para hacer un llamado, pero sobre todo para generar conciencia de que no es correcto lo que está pasando y que sobre todo hay culpables de lo que está pasando.